Parasite es LA película revelación del año 2019. Directamente de las tierras del Gangang Style, Corea del Sur, se despacha y abre camino como una obra maestra. Dirigida por Bong Joon-ho, viene arrasando en taquilla y además ganando premios a Troche y Moche. Sus actores son desconocidos entre comillas para el público masivo occidental, pero que interpretan de manera magistral a todos sus personajes. Toda la película muestra la gran desigualdad que existe en el país oriental, pero al mismo tiempo nos interpela porque esto mismo sucede en nuestros países. Es una comedia bizarra y dramática. Vemos como una familia de muy bajos recursos intenta tomar el control de la vida de una familia que tiene una posición económica muchísimo más holgada, por no decir que son asquerosamente ricos. Si te animas a romper la barrera del prejuicio que tenemos con el cine que no es de Hollywood, te recomiendo sin dudas que veas Parasite. Actualmente se encuentra disponible en diferentes cines y además está en todas esas páginas que ustedes ya conocen. Si ya pudiste ver esta película te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. A todos les pregunto ¿cómo le va a ir los Oscars? Les invito también a darle me gusta al video y a suscribirse. Nos vemos en el siguiente y además los dejo con el trailer de la película. Chau chau. Chau. Se ven a trabajar en el canal de la historia. Adiós. Chau chau. Chau. No, no, esa es la familia. No, no. Chau chau. No, no. 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 No, ha, chau. No. No, no. No, no, no. No, no. Yo rogada al niño. No, no. No, eso es que yo. ¿Seul de la escuela? ¿No? ¿Qué es eso? No, no. No, no. No, no. No, no. FULLTIME으로 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you? 다송이는 완전 예술가 체질인데. 그래서 그런 건지. 그동안 미술 선생님들 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 제가 사람 하나가 퀵하고 떠올라왔는데. 그 당시엔 치료 형태로? entry 엔지 연결 엔지 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 엔지